Música Bueno, en los videos anteriores hemos trabajado dos videos por separado donde se trabaja la iluminación local con Arnold y la iluminación exterior también con Arnold y con el apoyo de luces fotométricas como en este caso la del sol para el fondo hemos puesto lo que es un cielo, un physical sky pero en este caso les voy a tratar de complementar la información de estos dos sistemas de iluminación la idea es tratar de poner un sistema de iluminación por fuera que nos ilumine todo el entorno y al mismo tiempo tener la posibilidad de al menos de pronto si ponemos un sistema de iluminación digamos tipo tarde es decir no muy temprano del día sino más bien en la tarde poder ver la iluminación del interior entonces aquí tenemos una ventana aquí tenemos un espacio sencillo del entorno y como elementos iniciales para reforzar esta teoría que hemos visto en videos anteriores básicamente voy a ir a rendering, environment y voy a hacer un pequeño repaso observen que aquí cuando venimos a un proyecto nuevo dentro de 3D Max aparece sin ningún control de exposición otra de las cosas importantes que tenemos acá es que al renderizar en este caso pues el fondo es de color negro pero en esta misma ventana nosotros podemos controlar y elegir el color que queremos para ese entorno obviamente pues nunca vamos a tratar de poner un color tan invasivo pero la idea es que si podamos entender que aquí mismo se pueden cargar imágenes o se pueden cargar digamos diferentes elementos como para simular u otro tipo de acabado en este caso pues voy a tratar de buscar alguna imagen sencilla voy a entrar aquí en texturas y podríamos como ejemplo como ejemplo únicamente voy a poner este arbolito para que veamos como ese elemento de fondo se ubica el arbolito en este caso esa imagen que nosotros ubicamos en el fondo podría ser un paisaje podríamos buscar digamos una imagen de un paisaje pongámosle aquí background en google vamos a darle aquí background background imágenes puede ser vamos a ponerle más bien paisaje paisaje pongámosle en español podríamos poner no sé unas montañas como estas lo importante es buscar una imagen con buena resolución que no sea cualquier tipo de imagen sino que tengamos un tamaño adecuado digamos que esta me parece adecuada vamos a ver si no tiene marcas de agua si se puede descargar efectivamente se puede hacer vamos a cargarla al escritorio guardar y podríamos simplemente en este lugar donde acabamos de cargar un bitmap reemplazarlo por esta nueva imagen en este caso voy a seleccionarla vamos a ver como quedó guardar imagen como tiene como una extensión extraña vamos a ver si ahí ya nos aparece ahora sí y miren que ahí ya la tendríamos de fondo sin embargo el problema que tiene Trimax con las imanes que pone en el fondo es que las envuelve como si fueran esferas es decir yo podría estar navegando en mi entorno e ir mirando toda la foto dándole la vuelta al entorno el asunto es que yo en este momento quisiera más que tenerla como un elemento digamos que envuelve todo el entorno porque no es una imagen HDRI voy a tratar de ajustarla para hacer una composición entonces le arrastro al editor de materiales le digo como instancia y aquí mismo le puedo decir con doble clic que esa imagen necesito que tenga otro tipo de distribución la distribución que tiene por el momento como les decía es spherical y lo que voy a hacer es decirle que sea screen de esa manera pues ya tendríamos como de fondo de pantalla en nuestro entorno sin embargo estos métodos de pronto son muy pegados a la herramienta 3D obviamente lo que los artistas normalmente hacemos es sacar esto transparente es decir guardarlo como un PNG para que nos conserve toda esta información alfa y hacerle ya una composición en un programa como Photoshop bueno pero lo importante acá era que repasáramos más o menos aquí el formato PNG puede guardar alfa que supiéramos para que sirve el entorno lo voy a dejar negro y vamos a empezar a ubicar la iluminación la iluminación del exterior para eso es muy sencillo y lo voy a hacer muy rápido porque son temas que ya están en otros videos primero me voy a ir a construir una cámara y antes de construirla me gustaría que cada uno observara que cambios suceden a medida que voy trabajando en la construcción de la cámara que cambios suceden acá entonces yo voy a ubicar un entorno digamos que quiero ver mi escenario más o menos así por ejemplo podría crear la cámara de dos maneras una venir aquí panel de creación physical camera y dibujarla o la otra tan simple después de tener la perspectiva en el lugar que queremos presionar control C observen acá ahí está control C en este caso miren que no se construyó no se cambió el control de exposición cosa que si pasa cuando nosotros hacemos clic en physical camera miren que cambia el control de exposición y eso nos ayuda a tener digamos una información adicional para poder configurar la iluminación pero lo voy a bajar así porque también les voy a mostrar otro método en donde se activa el control de exposición seleccionamos la cámara en este caso le voy a decir a la cámara en panel de creación modificar que me deje ir a las opciones de exposición y miren que me dice no puedes controlar nada de esto de exposición porque no tienes instalado un control de exposición si le dan clic en install básicamente eso va a hacer que se nos habilite el physical camera control exposure o exposure control perdón entonces ya de esa manera ya quedamos resueltos con eso el fondo sigue siendo el mismo ahora nuestro segundo paso es crear el sol para eso voy a ir a panel de creación categoría luces y voy a elegir las luces fotométricas porque en este caso me voy a apoyar de esta herramienta que crea un sol el sol lo pueden crear en cualquier lugar si hacen un clic miren que él inmediatamente empieza a dibujar como una guía de donde está el este el oeste el norte y el sur en este caso le voy a poner que el este o el oeste estén básicamente opuestos a la cámara ahí clic y luego determinan que tan alto está el icono realmente esto no afecta que tan alto esté o que tan bajo esté no afecta porque son valores que podemos incluso controlar posteriormente miren aquí tenemos el north offset que es la ubicación del norte y el sur y la distancia del objeto entonces cuando yo lo confirmo si me equivoqué con la orientación del sol lo puedo mover de acá también lo podría girar con mi herramienta rotar pero en este caso pues simplemente es verificar que son valores que podemos determinar una vez después de construido el sol si lo notaron de hecho es necesario que devuelvan el video al crear el sol nos ubicó un physical sun and sky environment que quiere decir eso que ya nos puso el un fondo este sol básicamente nos ayuda a crear un entorno digamos alrededor del escenario sin embargo aquí tenemos un pequeño inconveniente y es que nuestra cámara no es capaz de asimilar toda la luz que tiene este entorno por lo tanto hay que volver a seleccionar la cámara yo lo hago mucho a través de este menú select cámara ustedes también la pueden seleccionar aquí en la lista que aparece aquí cámara 01 y en las opciones de la cámara vamos a entrar nuevamente donde acabamos de activar el control de exposición pero esta vez si lo vamos a ajustar entonces este parpadeo pues básicamente está dado porque tengo abierta la ventana interactiva ella aún está calculando pero lo único que voy a hacer es decirle que no esté en 2 2 es un valor que permite la entrada de mucha luz o lo deja demasiado tiempo en exposición entonces lo que voy a hacer es ponerle uno mucho más alto entre más alto menos exposición en este caso le puse 15 y miren que ahí tendríamos la luz del sol escondiéndose pues efectivamente nos está dando en la espalda y tendríamos el cielo entonces esto es lo que realmente tenemos sin embargo a manera de recomendación yo siempre para finalizar el sistema de iluminación global es necesario tener una luz adicional para rellenar espacios es decir aquí tenemos la luz indirecta pero como podríamos hacer que la luz perdón la luz directa como podríamos hacer que la luz indirecta tuviera un control entonces para eso nosotros podemos regresar a Arnold y construir una luz Arnold en este caso una Sky Dome en cualquier lugar al ponerla acá miren que el entorno adquiere más riqueza de iluminación indirecta y nosotros podríamos configurarla aquí quedó muy bien configurada creo que porque los valores que previamente había utilizado en esta escena básicamente estaban bien pero normalmente esto trae unas casillas así miren que realmente se va a ver muy estallado yo lo voy a bajar en uno y básicamente esta intensidad es el que voy a controlar para determinar si tiene o no tiene tanta luz de rebote entonces es un control que nos permite de pronto manipular o personalizar mejor el efecto que queremos sin embargo esta luz es la única que nos permite controlar eso por lo tanto por eso la acabo de generar tenemos el entorno tenemos el sol y tenemos en este caso la luz indirecta ahora bien tenemos también la cámara esos son los pasos para crear la iluminación indirecta ahora y la luz directa voy a ir a la vista perspectiva en este caso miren lo que va a pasar cuando pase a P se va a volver otra vez con el mismo defecto y resulta que todas las vistas lo que son front left y las demás básicamente lo que tienen es un control de exposición demasiado expuesto y lo que nosotros podemos hacer en la misma ventana del environment es controlar o igualar los valores que le pusimos a nuestra cámara que son de 15 aquí donde dice global exposure le voy a poner 15 y de esa manera miren que ahí tenemos el mismo comportamiento que teníamos en la cámara de hecho si miramos aquí podríamos ver el sol por allá en el poniente de alguna manera entonces esto es lo que tengo recordemos que la luz del sol se puede controlar si queremos otro efecto si seleccionamos la luz le podemos decir en las opciones de la luz una localización miren que normalmente está en san francisco california y yo podría darle clic en ese botón y elegir por ejemplo suramérica si estoy tratando de hacer una integración de una iluminación con una fotografía real que tomamos en determinado lugar en este caso pongámosle medellín y ahora bien le podemos decir también la hora por ejemplo si quiero que no sean las 16 horas sino que sea más temprano vamos a poner no sé que sea la 1 a las 6 de la mañana miren que esto lo que va a hacer es integrar un comportamiento o un cambio entre la luz y lo que nosotros también llamamos como el color que tiene el firmamento si quieren mover el horizonte para ver el sol pues podríamos ponerlo por acá y miren de north offset y aquí ya pues pueden empezar a generar digamos los respectivos cambios por ejemplo digamosle que va a estar a las i30 y ahora si a mover este solecito de esa manera miren ahí está bueno voy a subir la cámara para que podamos ver un defecto que tiene este entorno mirenlo ahí le voy a poner una hora mucho más tarde para que lo veamos de frente y miren que hay una línea de horizonte esto en el anterior video pues no lo vimos pero es importante que lo tengamos presente como se ejecuta vamos a abrir el editor de materiales nuevamente tengo tres ventanas que consumen bastante recursos especialmente estas dos material y active shape y lo que voy a hacer es este elemento que está controlando el cielo básicamente lo voy a arrastrar a mi editor de materiales y le voy a decir como instant esto igual lo teníamos en el video anterior pero ahora lo que vamos a hacer es mirar una cualidad que no no trabajamos y es este color gris representa el terreno y en ocasiones no tenemos elementos modelados ahí entonces es muy importante poderlo mover hacia abajo para que se quede digamos oculto dentro de algún elemento de modelado para eso pues nosotros tenemos todas las opciones del sol de hecho se le puede cambiar hasta la intensidad desde aquí podemos hacer muchísimas cosas con el sol miren que el sol puede tener mucha más intensidad que se va más fuerte porque está compitiendo con esa luz de environment pero lo otro que podemos hacer voy a regresar esto al valor natural que es uno es vamos a poner aquí el sol en pantalla en este caso para eso voy a poner una luz digamos que esté a las seis de la mañana ocho de la mañana pongámosle a las y diez más o menos ahí y miren que podemos cambiar el disco del sol podríamos aumentar que como si tuviéramos una óptica diferente en nuestra cámara para que el disco del sol puede irradiar a más podríamos también perdón esta es la intensidad voy a poner aquí uno este es el disco del sol podríamos cambiarlo más en porcentaje y finalmente el glow glow intensity que es básicamente este efecto que tenemos ahí bueno de todas maneras yo voy a hacer control z voy a bajar los valores como vienen por defecto uno uno el sky intensity si quieren aumentarle el azul del firmamento o disminuir el azul del firmamento aquí lo tendríamos para tener un control mucho más exacto y lo que veníamos a alterar acá es esa línea de horizonte que está en el fondo miren que aquí dice horizon height si yo lo aumento voy a elevar esa línea de horizonte pero si yo lo pongo en negativo digamos menos dos inmediatamente lo voy a poder bajar vamos a ponerle menos tres y de esa manera queda oculto dentro de la pared entonces podemos de pronto simular incluso se le puede cambiar el color si es necesario es decir que todo el terreno tenga un color no sé verde pongámosle aquí un verde entonces miren que podríamos de pronto poner un tono menos invasivo bueno que este también es muy invasivo lo voy a poner en menos tres y de esa manera pues quedaría oculto eso en cuanto al control del sol si por ejemplo al tener este encuadre vemos que la luz definitivamente no nos está dando como muy buen resultado podemos coger el skydome y aumentarle la intensidad para que rellene mejor esos espacios de iluminación indirecta que teníamos ahí entonces de esta forma pues tenemos un control mucho mejor de la iluminación finalmente para poder trabajar el tema de las luces interiores lo que voy a hacer es ubicar una nueva cámara me voy a ubicar aquí donde está esta vitrina voy a presionar control c ahí se me crea la cámara y voy a darle render preview miren ahí está voy a crear unas luces en el interior para eso pues entonces voy a ir a la vista right vamos a la vista right y voy a crear una luz en este caso la luz que voy a dibujar nuevamente es una luz Arnold pero para hacer pruebas pues sabemos que en los otros videos explicamos algunas de estas especialmente fotométrica pero voy a utilizar spot con la luz spot voy a crear la luz aquí al interior de la vitrina con un target que vaya a la parte inferior para mover la luz voy a seleccionar los dos elementos y los voy a ubicar acá voy a regresar a mi cámara 2 y de esta manera pues voy a tener este elemento este elemento ¿qué pasa? la luz no se ve entonces aquí como material tenemos un vidrio sencillo tenemos un vidrio sencillo para nuestra ventana creo que si no vemos el material lo pueden capturar con este gotero y de esta manera él se los posiciona en pantalla miren que en teoría es un cristal simple con un estándar surface donde se le puso un specular en uno donde tiene un transmisión en uno el color se puso de color negro y no más es lo único que tiene realmente el vidrio está correcto el problema no está en el vidrio el problema está en la luz indirecta pero también en la intensidad de la luz que hay acá entonces el problema está en el skydome y en esta luz lo primero que voy a hacer con la luz es tratar de darle la máxima potencia que tenga porque como tenemos un control de exposición tan cerrado no se va a poder ver entonces le voy a poner 16 en exposición y le voy a poner en intensidad no sé puede ser 200 entonces de esta manera pues lo que nosotros tenemos es un cambio de iluminación que va a tener nuestra figura voy a verificar si es que realmente mi luz está tapada vamos a ver ahí voy a ocultar esta ventana vamos a ocultar esta ventana ahí está la luz la luz está bien el asunto que tenemos es que la ventana nos está tapando todo el efecto pero entonces no nos vayamos a extrañar porque realmente no vemos el efecto ahí está la luz tenemos entonces 16 en exposición pongámosle los mismos 15 y pongámosle no sé pongámosle 300 de intensidad es bastante pero recordemos que tenemos un sol afuera entonces el problema está en este efecto opaco que se ve ahí es más que todo por nuestra luz skydome entonces vamos a moverla recuerden que la posición de esta luz no afecta en nada solamente lo voy a mover acá para tener el control más asertivo digámoslo aquí y le voy a disminuir nuevamente los valores entonces el skydome le voy a bajar la intensidad miren ahí le voy a bajar la intensidad y de esta manera miren que ya no voy a irradiar tanto sobre el vidrio el vidrio se va a poder ver mejor sin embargo en este momento podríamos aumentarle digamos el exposure miren ahí la exposición podríamos aumentar la exposición e ir equilibrando eso si definitivamente el vidrio no se nos ve suficientemente bien lo podríamos eliminar para poder tener digamos el efecto miren que ahí ya podríamos estarlo viendo adecuadamente el efecto recordemos que esto es una vista previa entonces no se va a ver lo suficientemente bien porque no tenemos configurado eso y de esa manera pues podríamos corregir recuerden que hay otros tipos de vidrios que pueden trabajar que es utilizar un physical material y de esa manera el physical material pues reemplazarlo por este vidrio digámoslo ahí vamos a ver que pasó y a este decirle doble clic vamos a darle doble clic al material para poderlo modificar y ahí le decimos siempre en advance y posteriormente le ponemos acá glass vamos a probar con este y vamos a probar con este otro entonces ahí tendríamos los vidrios básicamente para poderlos trabajar mejor el asunto es que el skydome es el que nos genera esa película que no lo deja ver bien adecuadamente entonces ahí tenemos el vidrio y la vitrina ya adentro iluminada recordemos que nosotros podríamos ajustar bien el sol y acomodar algunos valores pero esto es básicamente lo que tenemos voy a regresar el skydome lo voy a volver a poner en pantalla lo voy a volver a ubicar acá esperemos que acá va a ser un par de control z porque va a dejar la iluminación tal cual como la debemos construir el skydome y por eso les recomiendo sobre todo cuando vayan a hacer este tipo de proyectos que llevan iluminación interior iluminación exterior que traten de separarlo por escenas es decir si la cámara no va a tener un recorrido que va a entrar en el lugar pues no es necesario que nosotros nos pongamos en plan de de decirle a las dos iluminaciones que estén en la misma escena por eso les recomiendo si van a hacer un render de esta vitrina hagan una escena con las luces únicas de la vitrina y luego si van a hacer un render del exterior hagan un render donde solo esté el sol y el skydome y de esa manera tendrían dos archivos básicamente que podrían empaquetar como archive y en uno se va a llamar iluminación de vitrina y el otro iluminación de exterior y así de esa manera pues lo podemos manejar por tomas entonces es básicamente lo que quería mostrarles en esta en este video es simplemente como un repaso de lo que ya teníamos aquí miren que acaba de hacer el skydome allá se me ve el brillo del vidrio se ve la iluminación un poco más tenue recuerden que son dos capas de vidrio la intensidad que le puse a esto es eso entonces miren que si funciona en teoría funciona lo importante es que ustedes sepan como lo pueden de pronto generar más fácil sin que tengan tantas dificultades y mi recomendación es que lo manejen por dos archivos separados bueno muchas gracias nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video Gracias.